¿Se te gané? ¿Estás para acá? Sí, dale, dale. ¡Oye, chicos! ¡Sí, para acá, Julito! Tengo el otro enseguida. 10 segundos. Estamos con Julito Usadín, a hablar con Chuka, Ebanistas. Julito, felices, atenciones. No, mirá, tranquilo, quería que me hagan las cosas bien. Y, bueno, gracias a Dios, una vez que largó, me hizo las cosas bien, ya la manejé a gusto mío, la carrera. Y, bueno, justo viene que le galopó a Garni, me llevaba mucho metro, creía que no iba a llegar. Y, bueno, justo le tuvo un problema, le galopó el caballo y me pasó fácil a ganar. El caballo está mejorando día a día, metió uno, quince, tres, Julito Usadín. Ah, es muy buen tiempo y me alegro por Margarita Moni y todos los chicos que andan detrás de los caballos. Y a Leonardo Augusto y que le da una mano también. Bueno, Pulito, a la correa que tenés con el otro. Bueno, no, muchas gracias y gracias a todos. Chao, gracias.